PESI PRODUCER Duro y sencillo, sin estribillo Como un lobo aullo, detecta cabullos Ya ni corro ni huyo, ponme el ritmo y me los follo Un G.I.O. del folio, dejándome el cráneo, fumando al óleo Saliendo del charco, cayendo en el hoyo Sonando enorme, sintiéndome un microbio Mi propio criterio, tú buscate un novio I wanna rock you, esto es un atropello Mulas y camellos en mi laboratorio Mi firma y mi sello, vendiendo sueños Sacudiéndome listillos desde chiquillos Y es que donde vivo hasta el que barre Lleva dentro una quelare A veces llega tarde, pero no se rinde Pasando el finde con chinas y plantas verdes Tenerife, cuelga, arde en la grada Escondiendo la cara para que no lo grabe Hasta que le pague, yo soy el crack Es Peter Man y Peter Parker El borracho que entrenaba Mark Glendens Mira y aprende, Pac Influencer Se rinden cuando piso el césped Se rinden cuando piso el césped No recuerdo dónde estaba ni sé dónde estoy Voy, dejando para mañana lo que puedo hacer hoy All the school B-Boy, instantánea Polaroid Más Casio que Viceroid Canarias sin de arias, caribas en la playa Estos son yo, las no sandalias Mis canallas no se callan Ni siquiera en el paraíso hay justicia Nadie sabe por qué me guardaba esto dentro Funky Frank and the saxo man conexión Haciendo callar al viento Ya no sé si volver o seguir todo recto No puedo parar el tiempo Volver atrás y verlo sonriendo Y vengo sonriendo Nadie sabe Y vengo sonriendo Y vengo sonriendo